Carriles de la Zona, la mera riata del azar El chueco le han apodado, es una laza al costado Aquí su historia les cuento El cuaco tiene lo suyo, por eso es todo un orgullo De la cuadracierra brava Desde que estaba cotillo, solo una vez ha perdido Pero lleva once ganadas, Alex, Kenny y Antonio Sus dueños siempre se miran risueños Y con la bolsa cuajada En sus primeras carreras, el chueco dio buenas pruebas Corriendo allá en cafantejas En el carril de herradura, la competencia era dura Jugaban en una tercia, al buquillaz solo vino Caballos que eran muy finos, les demostró su potencia Allá en un carril de Odessa, iba jugando una tercia Corriendo entre cien tras yardas Ganó con chorro ese día, por una mala salida Que tuvo su sayo en ratas Si tenían pelo señores, no tomando en cuenta errores Pues mucho más con ventaja Al matajari se enfrenta, también jugando una tercia El otro era el pescueso Fue el que les ganó en arranque Brincando mero adelante Pero el chueco lo alcanzó Casi llegando a doscientas Y en las trescientas cincuenta Con faja el chueco ganó Nomás perdió con un sayo De la cuadra el rey de Taylor Les decían el patas blanca Evento grabado por carriles de la zona La mera riata de la zona